Y un vuelo normal, la joya del mar que se me dejo en tu espina Llega al frente del sol, el vuelo me dio y no se me dejo aquí a caminar Y el vuelo de parámetro, el brilante con toda tu camina Y ese fuego se quema por tu dinero, todo lo que te hicieras Con una mano arriba, siempre una sola, cada media vuelta Y un vuelo, te quiti ahora, tu sabuncia está, no es la cabeza Y un reciclo, para hacer que a una locura, para nada y a un lado Y el trágico ha esperado, que al fin de ser tu solo Para hacer que a una locura, para nada y a un lado Y el trágico ha pelado Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos danzar Futuro, oye, oye, oye